Viernes por la noche, Talleres le gana a Huracanes, mañana dice Demichelis, el sábado sería el día de River. Bienvenidos a la fiesta del campeón, hoy del ir al Monumental. ¡Vamos a salir campeones! ¡Otra vuelta vamos a dar! ¡Es hoy, es hoy, nos vamos a dar la vuelta, guachú! Tremendo el clima en el estadio, Monumental, en el decreto más de 86.000 personas para la consagración, fuegos artificiales, serpentinas, banderas y bengalas, y los hinchas que se acuerdan de Boca al minuto. El River Football Show con Demichelis a la cabeza. Golazo y encima, ¿cómo toquetearon, cómo jugaron? Tiró magia ahí el cabeza Pires, vamos a tener que aguantarlo un largo tiempo ahora. El Kaiser, como salió de los sombreritos, todo. Ahora lo vamos a tener que aguantar un tiempito, que él empieza, te acordás de esta, te acordás de aquello. La definición fue mágica también, ¿eh? Sí, 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 es que no me quedaba otra, era patear, porque si llegaba a controlar se me iba, entonces, bueno, lo primero que se me vino a la cabeza fue patear. El mejor jugador de este River que está ahí en la puerta. Aliendro, total. Y está entre Barco y Aliendro. Aliendro, Rodrigo Aliendro. ¡Aliendro, Aliendro! ¡Aliendro, Aliendro! ¡Aliendro, Aliendro, Aliendro, Aliendro! Quiero decir gracias, hay gente que desconfía de vos, pero acá estamos. Había mucha presión cuando llegó de Michelli, porque tenés que ocupar el lugar que ocupó Gallardo, y el tipo metió un primer semestre impecable, le ganó a Boca, metió octavos, con un triunfazo a Fluminense y salió campeón. El mejor técnico que nos podía haber tocado, un capo total, como persona y como técnico. Micho, te amo, a vos y a Eva, los amo. Gracias, Micho, gracias por venir, gracias por todo este presente, muchas gracias, papá. Martín es una persona que tiene una impronta muy importante, es un tipo que cuando está convencido de algo, lo lleva a la práctica, lo lleva adelante con muchísimo convencimiento, y eso lo logra transmitir a los jugadores. Escuchen cómo estaba el clima en el Monumental. Los hinchas se acuerdan, de Boca. La gente se pregunta, ¿qué pasó con Boca? Bostero, volvimos y te dejamos así de chiquito, no existís más. Para los bosteros, para vos, no te vas a olvidar más, somos los más grandes. Aplausos para los jugadores del River en el entretiempo, rodeaba el campeón, y miren quién estaba, Máximo Gallardo, el papá del Muñeco. ¿Lujo por el tiempo? Increíble, es un River europeo. El River Múnich, hermano, pasen y vean, disfruten. ¿El hermano de Borja, a ver? ¡Llamale, cariércate! ¿Qué le dijiste, gracias, boludo la boca? Gracias, por supuesto. Enzo Pérez y pedido para que se quede. ¿Dónde se queda? Esto yo no sé nada. Para mi papá es una gloria, una gloria. Para mí también. Es un ídolo. Mi papá, la verdad que yo te quiero un montón. Yo, antes que Messi, que Maradona, que te lo favore, yo te quiero un montón. Ya cerca del final, se descuelga esta bandera. Gracias por esta alegría, dicen los hinchos millonarios, emocionados, llorando y... ¡Máximo! El dale campeón que resuena, una verdadera fiesta. River, campeón de la Liga Profesional 2023. Atentos a la emoción de Enzo Díaz, confeso. Hinchos del millonario que se tira al piso, no pudiendo creer lo sucedido. Arranca la Vuelta Olímpica, pero sin copas será la última fecha frente a Racing. Fuegos artificiales, bombos, banderas, para festejar una nueva conquista del millonario de Michellis con una camiseta que usó en 2002 en conmemoración al Día de la Madre. Retribuye el cariño Martín de Michellis, aplaude a la hinchada de River. Los y las alcanza pelotas presentes en el festejo de River. La fiesta más íntima continuó adentro del club. Es muy especial porque, bueno, era un sueño para mí poder salir campeón acá en esta cancha y por qué no siendo protagonista del equipo. ¿Difícil ser jugador hincha? Muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque por ahí, sin faltarle respeto a ninguno, las cámaras por ahí te ven y te dan ganas de cantar canciones, te dan ganas de saltar. ¿Dónde le ibas a perder? ¿Está bien? ¿Está tu hermano? Lo acompaño, lo acompaño a él. ¿Te quedás un ratito? Sí, sí, pero ya me tengo equipo, mañana entreno. Bueno, está bien, pero Bacari se portó bien. Jugaron ayer, hoy te dio el libro para venir a cada fiesta. No, 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 no me quemé. ¿En serio? Porque este año ya cae el lunes, ya cae el lunes, salió el nuevo campeón. El técnico agarró la batuta y el micrófono, contagió a la gente, así fue la fiesta del River. Campeón. ¡Porque este año ya cae el lunes, ya cae el lunes, salió el nuevo campeón! Escuchen a Palavecino que le pedí al Piti que vuelva. Mostrame la jarrita, a ver. ¿Esto no es cojo, papi? ¿Eh? ¿Es coca? Es coca, es coca. Es coca, se puede probar ahora, ¿eh? No queda la duda si era coca, lo de Palavecino. River, a los River campeón con amplia diferencia. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. Este es elex, el señor wolfsensif.com para introduces la campanita. La campanita, si te dice. Que te vayan mira. Pues que te salga. Pues que te'an Вал produce. Gracias.